El 16 de octubre a las 6 de la tarde, nuestro señor obispo, Monseñor Rafael Valdés Torres, acudió a la parroquia de Cristo Rey para celebrar una misa en la que nos habló de lo temerario y lo fatal que es juzgar y condenar a una persona. Juzgar a una persona es muy temerario y condenarla es fatal. ¿Por qué se rompen las relaciones humanas? ¿Por qué a veces hay tantas dificultades en la relación de una persona con otra? Porque juzgamos, porque condenamos, porque no hemos entendido, nos dice el apóstol, lo que es el amor, la misericordia, la paciencia de Dios. Porque Dios es bondadoso, amoroso, paciente, perseverante. Y no es que se haga cómplice de nuestra dureza de corazón, sino que es paciente para que nosotros recapacitemos y obtengamos el perdón. ¡Gracias!